¡Familia, vamos a jugar el Sabelotá! Con dos de los más inteligentes de Venga la Alegría, señoras y señores, tenemos a El Tigre Peniche, representando al equipo amarillo. ¿Qué tal, Tigre? Un poco triste. Un poco triste. Está trágico la historia de Kevin Reeves. Estamos tristes. No traemos porra. ¿No traen porra? Señorita Cintia Rodríguez, por favor. Ah, no, es que tenemos un juego al final de Venga la Alegría. Ya se están cambiando. Yo te echo porras, loco. Vamos, loco. En el equipo azul tenemos al Tigre. No, no, perdón. Al Tiburón Blanco de las Pampas. Vamos. Ahí está. Me autohecho porra. Vamos, vamos, vamos. Siempre hay que darse un autoabrazo, una autopelliscada de nalga. Todo hay que autohacerse. Vamos a arrancar con este certamen de conocimiento. Manos atrás. Voy a cambiar la regla el día de hoy. Manos atrás, Patricio. Manos atrás, Peniche. Arrancamos con una pregunta de música. 200 puntos. ¿Cuál de estas artistas interpreta el tema No me acuerdo junto a Thalía? A ver si se acuerdan. Doy opciones. No me acuerdo. ¿Será Rosalía opción A? ¿Será Nati Natasha opción B? ¿O será Becky G opción C? Manos atrás. Respondan, participantes. Primer pregunta en 3, 2, 1. Ahora. Bien. Más difícil la tiene el Tigre Peniche. Tigre, ¿cómo se llama? Pero no me acuerdo, no me acuerdo. La respuesta no se la acordó, señor. Es incorrecto. No me acuerdo. Patricio, ¿la robaste? Y si es reggaetón, seguro la robé. Tengo mucho conocimiento del reggaetón. Tú dices que Nati Natasha. La respuesta es correcta. ¡Tiburón! Vamos, Nati. Primer pregunta. Ganó un pato 200 puntos. Vamos con una de deportes. Ah. 300 puntos. ¿En cuántos mundiales de fútbol participó el exjugador mexicano Rafa Márquez? Doy opciones. ¿Habrán sido 5? ¿Habrán sido 4? ¿O habrán sido 3? Opción C. Manos atrás. Nueva regla del Sabelotodo. ¿Está contra el más? Un futbolero de... Ya sé. Venga la alegría. Tengo dudas. Tengo una... Pero es argentino y tú eres mexicano. Entonces también tienes una ventaja. Es que no era penal. Respondan. Respondan, participantes, en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Y en otra vez! ¡Muy bien, Peliche! No sé. ¿No sabes? ¿Puede ti, Marín, de Open Web? Creo que 4. Pues la respuesta es incorrecta, señor. ¿Qué? Confiado. Vean la cara de Patricio Borghetti. Confiado. 5. Rekordman. 5. Rafa Márquez. Vamos a ver si son 5. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! ¡Vamos, Rafinha! Brandon Peniche, 0. Patricio Borghetti, 500 puntos en la delantera. Peniche, no te quedes atrás. Vamos con una pregunta de geografía. 400 puntos. ¿Dónde se ubica la playa de Melaque? Yo no sé, ¿eh? Yo no sabía. Melaque. Jalisco, Oaxaca o Yucatán. Respondan, participantes, manos atrás. Peniche, manos atrás. Respondan en 3. No tienen ni idea de los dos, ¿verdad? Bueno, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Muy bien! Muy bien, la tienes tú, Tiburón Blanco de las Pampas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Oaxaca. A mí Melaque, ¿qué es? ¿Oaxaca? Sí. La respuesta es... ¡Incorrecta! Nunca he estado en Melaque, ni sabía dónde queda Melaque. Pero me encantaría ir, ¿eh? A ver si me invitan. Saludos a la gente que nos ve en Melaque. En Yucatán, Melaque. A mí Melaque, ¿qué es Yucatán? ¿Yucatán? La respuesta es... ¡Incorrecta! No tienen ni idea de dónde está Melaque. ¿Dónde está Melaque? En las playas de Jalisco. En Jalisco. Ah, pero sí, es la única que sobra. Ya no todos saben, ¿no? Saludos a toda la gente de Melaque. Ya se la sabían todos. Ahora resulta que nosotros no la sabíamos. Vamos con una de cine. 500 puntos. ¿Cómo se llama el personaje de Pedro Infante? Famosísimo. En la cinta Nosotros los Pobres. Doy opciones. Se llamaba A, Pedro el Malo. Opción B, Ernesto de la Cruz. O C, Pepe el Toro. Respondan participantes manos atrás. Nueva regla. En 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Bien! Otra vez el tiburón blanco de las pampas. ¡Torito! Pepe el Toro, ¿dices tú? Sí. Opción C. La respuesta es... ¡Correctísima! ¡Claro! ¡Está un película, dura, durísima! Vergonzoso marcador. Patricio Borgetti, mil. Brandon Peniche, cero. Cero, cero. Ahí está, el marcador. Vamos con una, a ver si te recuperas, amigo. 700 puntos. Estarían muy cerca. Va. ¿En qué año se creó Facebook? Fácil, fácil, Facebook. Fácil, dice. Fue 2007, 2004, 2002. Por lógica, sacan el año. Manos atrás, nueva regla, manos atrás. ¿Cómo que por lógica? Por lógica, 2007, 2004, 2002. ¡Claro! Respondan participantes. No sé cuál sea esa lógica, pero... Respondan participantes en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Bien! ¡Peniche! Por lógica. Por lógica, tú dices que en el 2004. El 2004. ¡Es verdadera tu lógica! ¡Correcto! ¡Por lógica! ¡Vamos! ¡Qué lógico, 2004! ¡Claro! Sí, era muy lógico. Dije, 2007, 2004. ¡Por 2004! ¡Lógica! Muy bien, 700 puntos ya tiene Brandon en su alcancía. Esto se traduce en euros luego, ¿eh? Son... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso me motiva! Farándula, 300 puntos. ¿Cuál de estos raperos nunca, jamás tuvo noviazgo con Kylie Jenner? Ahí sí domino, ahí sí domino. Ahí este es tu tema, ¿verdad? Sí, el rap es lo mío. Doy opciones. ¿Será Tekashi69, Travis Scott o Tyga? La opción C. Nunca tuvo noviazgo con Kylie Jenner. Manos atrás. Responda, participantes, en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Bien, penichón! ¡Bien, bien, bien! Ahora sí, literal, dice el que Taiga. Taiga nunca tuvo nada que ver. La respuesta es incorrecta, señor. La robó Borghetti, que dominaba el tema. Sí, pero Taiga no se sabe, pero en la secundaria... ¡Incorrecto también! No dominaba el tema. Tekashi. Penúltima, penúltima. Tekashi69. ¡Uy, esta es la velocidad! Esta es la última, señores. 800 puntos. ¿Qué instrumento toca el personaje de Lisa Simpson? Al principio de la serie. ¿Será la armónica? ¿Será que toca el bajo? ¿O será que toca...? ¿Qué? ¿Por qué hiciste esa connotación? No, nada, que toca el bajo. ¿O que toca el saxofón? Responda, participantes, manos atrás, en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Penichón! ¡Penichón! La respuesta es saxofón. La respuesta es correcta. Señoras y señores, tenemos ganador. Por segunda ocasión, el más inteligente, Katy, el más inteligente de Venga la Alegría, Brandon Peliche. ¡No se ven de esta cara bonita! ¡Bien! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría! ¡Uh!